Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal Ayuda Excel y Word. Mi nombre es Marcelo Garzón y hoy vamos a aprender a trabajar en Word con hojas horizontales y verticales en un mismo documento. Así como lo podemos observar en este archivo de Word. Tenemos esta hoja horizontal con texto, tenemos esta vertical con una imagen y texto también, y esta otra horizontal con texto. Esto es muy útil en Word cuando trabajamos con imágenes y necesitamos colocarlas en una hoja horizontal y luego colocar un texto de forma vertical. O también algunos textos necesitamos que sean más largos y por eso necesitamos trabajar con hojas verticales y horizontales. Vamos a ver cómo podemos dar esta configuración en Word. Muy bien amigos, entonces tenemos este archivo de Word en donde tenemos tres hojas y las tres están en forma vertical. Esta imagen está de forma horizontal y la hoja de forma vertical. No nos permite que nuestra imagen quede en el tamaño real. Si la podemos de pronto bajar un poco, pero necesitamos que ocupe casi toda la hoja. Para que esta imagen nos dé libre movimiento, primero tenemos que darle doble clic, si vamos a trabajar pues con imágenes, y al darle doble clic se nos habilita la opción de formato en donde vamos a ir a ajustar el texto y le vamos a dar delante del texto para que nuestra imagen quede con movimiento. Muy bien, ahora vamos a mirar cómo vamos a convertir la orientación de esta hoja vertical a horizontal. Simplemente nos vamos a posicionar en la hoja que queremos cambiar de posición en el primer renglón. Luego vamos a ir a la opción de arriba del menú donde dice disposición y luego vamos a ir en la parte de acá de abajo donde dice guiones, se nos habilita este menú que dice configuración de página. Vamos a darle clic y nos aparece este menú, en el cual vamos a seleccionar la forma vertical u horizontal. Vamos a seleccionar entonces para esta hoja que hemos seleccionado, la del centro, la forma horizontal. La seleccionamos y acá le vamos a decir aplicar A. Vamos a desplegar el menú desde esta flecha y vamos a seleccionar de aquí en adelante. Noten que las tres están verticalmente organizadas. Le vamos a dar aceptar y se nos coloca ya esta hoja de forma horizontal. Vamos a bajar un poco la vista y vemos que tenemos la hoja del centro horizontal, pero también se nos colocó la última hoja horizontal y no queremos eso. Queremos es que esta sea vertical, esta horizontal y esta también vertical. Para poner esta hoja solamente vertical vamos a hacer lo mismo. Vamos a seleccionar el primer párrafo. Nos vamos de nuevo a disposición. Seleccionamos el menú de configurar página. Y vamos a seleccionar la forma vertical. Vamos a ir a aplicar A de aquí en adelante y le damos aceptar. Ya tenemos una hoja vertical, una hoja horizontal y la otra vertical. De esta forma ya podemos seleccionar la imagen y ampliarla hasta donde nosotros queríamos ampliarla de una forma horizontal. De esta forma podemos trabajar nosotros en Word con la posición de las hojas de forma horizontal o vertical. Podemos tener miles de hojas en Word y las podemos organizar de esta manera. Muy bien amigos, hasta aquí este video tutorial. Espero que les haya servido. Recuerden que en mi canal doy clases de Word y Excel y PowerPoint. Para que ingresen a mi canal, se suscriban, compartan el contenido, den like y hagan sus comentarios. Recuerden que les hablo Marcelo Garzón. Que tengan una excelente vida y nos veremos en un próximo video tutorial. Hasta siempre.